En medio del conflicto por el despido de las 10 trabajadoras de la Secretaría de Integración Social y Urbana, hoy se suman más de 30 trabajadores y trabajadoras que recibieron su mail de despido aquí en el galpón ubicado en el barrio Carlos Mujica. Claramente cuando decíamos al principio con las 10 primeras compañeras que esto era persecución gremial, lo que hicieron fue dejarlo en claro, aumentando la cantidad de despidos que se solidarizaron con las primeras 10 compañeras y entre ellos echando al cuerpo de delegados con fueros, como para clarificar que acá hay una persecución gremial explícita. Hay 33 personas que fueron notificadas de sus despidos y 14 personas que están en un gris porque todavía no les asignaron nuevas funciones y no saben si tienen nuevas funciones o están despedidas. Más o menos somos 45 confirmados, lo cual es preocupante sobre todo cómo pensar una urbanización sin un abordaje social que pueda acompañar y también nos preocupa que parte de los 8 despidos confirmados del día de ayer son trabajadores y trabajadoras que trabajan en las herramientas participativas, dando discusiones de cómo es la participación que están teniendo los vecinos y vecinas del barrio para con el proyecto de urbanización. Con la precariedad laboral a la que ellos nos vienen sometiendo hace dos años, nosotros firmamos lo que es un contrato anual y ese contrato tiene un artículo que es el artículo 5, si no me equivoco, que lo que plantea es que el locador, o sea el gobierno de la ciudad puede dar de baja el contrato en cualquier momento, con lo cual no estamos cobrando ni indemnización, ni tuvimos preaviso, ni un telegrama de despido, es todo en un marco de ilegalidad y irregularidad absoluta. Mañana a las 8 y media de la mañana vamos a estar haciendo una conferencia de prensa en la puerta del portal en Avenida General Merida Nacional y calle 4, junto a UTE y la CETEP. Así que empezamos a generar cierta unidad con los sindicatos para pelear por nuestros despidos y otros reclamos que tenemos acá en la ciudad.